ok continuemos vamos a tratar de rescatar a a estos si empezamos tan rápido mejor me voy de aquí ya que no tengo mucha medicina tuvieron que estar estos aquí cuando he llegado vamos a ver el mapa hacia donde tengo que ir parece que tengo que regresar no quería votar el signo ese ni modo oh era una silla pensé que era uno de los malos qué mal la puntería estoy teniendo estos últimos quién me quiere atropellar es qué mala puntería bueno no les toca por meterse conmigo no esta pistolita es una mala compra y al que hierro muere o al que hierro mata a hierro muere muy bien ahora medicina aquí o algo aquí está la medicina muy bien muy bien muy bien muy bien vámonos 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 creo que es por aquí tengo que ir estamos muy lejos aquí vamos a ver el mapa quizás ando perdido o no por aquí es por aquí es por aquí es a ver que necesitan una misión extra creo que aquí había males no recuerdo mal me recuerdo porque sí no creo que esto no 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 vamos a ver que quieres es para más medicina no se ve que tan lejos están están lejos se ve que oigo un carro no me voy vamos a la estación de bus otra vez a la estación de bus me gusta más de noche que de día se ven mejor los enemigos ok 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 allá van allá van allá van ya los vi no entiendo por qué no le pego hay ya regresaron estos de aquí si ya lo vi allá creo que me va a querer atropellar así que me voy a ir aquí ya viene una muerte segura hay que haber más balas entonces aquí y medicina también creo que solo revivan así de puro gusto no ok ahora si estoy lleno creo a la estación de bus a la estación de bus vámonos ahhh puede ser que ese tonel me me estuvo ok 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 mejor ir con las luces apagadas de todos modos por aquí me voy a ir muy rápido tom 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 creo que hacia allá no tengo que ir cerca de la estación de bus muy bien si ok 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 creo que es por aquí a ver creo que puedo dar la vuelta por allá creo vamos a ver es que este mapa me distrae mucho creo que puedo ir por aquí mucha roca pero voy a ir a dar toda la vuelta recuerdo que aquí había unos malos en un mal recuerdo voy a dejar el carro aquí no necesito esto no veo a nadie vamos a ver el mapa es realmente ese uy hay un carro ahí a ver si no puedo quebrar el de aquí como dio la vuelta ese oh oh ya lo vi ya lo vi uy uy aquí le estoy disparando ya lo vi también allá no me voy a quebrar la cebra tampoco no está vivo y quiere venir a matarme creo yo qué valor qué valor no dónde está el que hierro muere el hierro mata el que hierro mata no está toma nada menos toma para que te eduques para que te eduques nadie por aquí ok no veo a nadie creo que por aquí es si aquí derecho tiene que ser no hay nadie más ya ahora un diamante aquí vale no no nada no oh ya recuerdo aquí si ya recuerdo aquí vamos a ver si se acerca el quiebro dónde está qué bien jajaja otro mi ruido hizo este mi ruido creo que el machete no pierde filo yo tenía secuestrados aquí o no y Tengo más medicina No necesitaba Pero ya sé que es para la medicina Estos grupos Ahora sí voy a ir a la misión principal Sé aquí al otro lado Este cerro está La estación de autobús No habrá un carro por aquí Creo que no Ahí está, parece Está destruido el carro Sé que allá hay malos Las cebras me huyen ya Me tienen miedo Por aquí no hay diamante Y nada Sigue caminando Sigue caminando Estoy dando salud Aquí está esta moto Me voy a llevar esta moto Me ensina antes de todo Pero bueno que no hay leones aquí Cómo no se verá Quítate Casi la atropello Casi la atropello La estación de autobús Bien, perfecto Perfecto me quedó esta motocicleta La voy a dejar aquí por cualquier cosa Tengo que ir al centro Este es el que va al centro Acepto Ok Vamos a ver De qué se trata La próxima misión Ya no soy parte De los UFLL O puedo ir a los dos Ok, voy a ir al otro bando Ahora A ver qué me dicen A ver si no se enojan conmigo Nada, nada por Cacumba Ahora trabajo para los dos bandos A ver Aquí cerca es Uy, me voy a ir a pie Nada, me voy a ir al carrito No necesito caminar Voy a ahorrar energías ¿Quién se queda? Tengo que cruzar el otro lado No, voy hacia el lado equivocado Quiero dar la vuelta al pueblo Quiero dar la vuelta al pueblo Ay, es que este mapa no me deja caer Ya vi la flecha roja Vamos a entrar balaseando a todos Un momento Creo que me he perdido otra vez Vamos a ver Creo que voy a pasar por el bar de Mike Y recuperar mis armas Sí Recuperar las armas Cambiar las armas Mejor dicho Cualquier misión Es lo que debo de hacer Antes de empezar una misión Cambiar las armas Para que no me falle Vamos a ver Hacia el par de Mike Un 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 Ya regreso Ya regreso Solo vengo aquí A traer algo Quien sabe Le voy a dejar el tape También aquel Loco Ok, voy a cambiar las armas Necesito cambiar Esta Y ¿Cuál tengo? No tengo ninguna de esas Voy a cambiar mi pistolita Que no sirve para nada Tengo esta Ya Voy a probar esta A ver Que onda O no Porque me quita Me quita El Lo posible Que no quiero Ok Esto es todo Vámonos Eh Me agarró la que no quería O no Si esta es Vamos a ver Que se hizo Que se hizo Que anda contigo Y el de los tapes Ya no esta Yo venía a dejarle los tapes Pero No esta Ya me voy Mi Mi cuate aquel Quien sabe Como lo recupero Después de que me ayudó Se ha desaparecido Creo que si me voy a ninguna de las safe house No reaparece No lo sé No lo sé No lo sé Y ya me llega Creo que debería dejar el carro Por aquí Y irme a pie Con el machete No veo Nadie De los malos No veo nada 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 Ok Bien Bien ¿Qué está sucediendo? No saben dónde estoy No era mi intención eso No sé si serán todos los que... Bueno, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito liberar a alguien Es que esta arma no mata muy bien Este es el arma más fuerte Las armas que son fuertes no son silenciosas Yo entro como sin nada aquí Tomar agua mejor Creo que es este Ahí está la entrada Ahí está la entrada Qué barbaro, fui a dar la vuelta No 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 Muy bien, muy bien. Vámonos, hacia la próxima misión. Tiene que haber aquí un diamante o algo. No habían dado por aquí anteriormente. Las municiones. Es que qué difícil con este mapa, la verdad. A dónde tengo que ir ahora. Le regreso otra vez hacia allá. No puedo ir a pie, pero ahí no puedo subir creo. Lo más económico es que me vaya con este carrito. Vamos. Vámonos. 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 Vámonos izquierdo. Hay que ser. Vámonos cejas. A mí no sé si el cuarto va a estar ahí. Vámonos. 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 ya voy a liberar este post tengo que comprar algo para que pueda tener más granadas creo estoy lleno de medicina le casi llego al pueblo ojalá que esta sea una misión principal para avanzar más no quiero perder más el tiempo quiero que voy a dejar el carro aquí vamos a ver con los de la UFL no tiene que hacer con los de la APR modo, bando contrario creo que tengo medicina estoy lleno de medicina así no se oye es decir y además no la APR es la mierda gracias a ti y a mí ¿qué es? ok chup chup logramos aquí Siempre es lo mismo con estos Por eso no importa Porque siempre me atacan Me uno a los dos bandos A ver si me llama la Flora Soy yo A ver qué me dice la Flora Vamos, vamos Ya no tardan en llamar Ahí está Siempre a tiempo ¿Dónde es eso? Uh, está lejos Hacia allá Vamos, vámonos, vámonos Vamos a ver qué prepara a Flora esta vez Creo que es por aquí Si es el único campo Ahora es hasta allá arriba Ah, Flora ¿Por qué? No retrocede bien esto Siempre me equivoco de botón Voy a agarrar el autobús Para llegar más rápido a la Flora No vamos a andar con tanta cosa Ups, aquí es la cosa Esta, ya arriba Esta la Flora Siete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!